Atención rumberos y rumberas Yo no me como ese pecado Así sea del choco Ese pechado envenenado Ese no lo como yo Mucho ojo mi gente que quiere envenenarte la cabeza Con pecado malo en la mesa pero eso a mi no me expresa Ojo mucho ojo que el trapito de fluencia De gente que siente si se quiere en vez de decadencia Porque la envidia es mala La gente sale con vainas raras Hay problemas, traen balas La próxima vez estoy en la cara Por dame tu pecado envenenado Saca la mano de mi bolsillo No me vas a tumbar Con ese grito tan viejo No me vas a robar a otro perro Con ese hueso Se rompo la boca Y allí no ponen yeso Dice que produce más que quien Que mejor Sabiendo que lo que te doy Es puro sabor Y algún día Que ya me sonero Hoy eres peor Que político embutero Toma Yo no me como ese pecado Así sea de choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado Así sea de choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo No me gusta tu tumbao Mucho menos tu pecado A mi no me lo dejes Ya te tengo pillao Cada cuatro años Se bebe estado el bacalao Menos mal que mantengo Los bolsillos apretao El panatismo no deja Por encima de lo que último Manejan los políticos Y se llevan a los mismos Pelao Que hacen en esa espera No coman el pecado Que le quieres dar la pena Pide, pide, dududén, dududén Esta cerca de mí No me quieren Que bien Me quieren ver pasando Al otro lado Por eso es que me das Tu pecado envenenado Que risa me da Primero calvo Antes de que me puedas tocar Toma un consejo Para la prosperidad Vete de aquí Mala energía Y no vuelvas más Pecado, envenenado Pecado, envenenado Pecado, envenenado Pecado Cuando me como ese pecado Así sea el choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado Así sea el choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado Así sea el choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Yo no me como ese pecado Así sea el choco Ese pecado envenenado Ese no lo como yo Ese no lo como yo Feel your heartbeat Jazz Yeah, that's what the swing is Listen to the jazz band funk Listen to the jazz band rock Listen to the jazz play swing Listen to the jazz band funk Now you have to swing it Now you have to swing it Swing it Yeah Yeah, you're feeling it in your heart Yeah Yeah Swing it Swing it Swing it Now that you've found the funk You'll have to swing it You'll have to swing it Yeah Yeah, that's what the swing is Listen to the jazz band funk Listen to the jazz band rock Listen to my jazz play funk Listen to the jazz band rock Listen to the jazz band rock Listen to the jazz band rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy una niña rica, salgo en revista y televisión Y todas las noches salgo con mis amigos, me robo el show No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión Yo soy una niña rica Yo soy una niña rica Modelo a seguir, pedazo de shit, medida perfecta, la perfecta bitch Con un vestido tuyo, comen como un mil, me aseguraré de que sea el fin Soy una niña rica, salgo en revista y televisión Y todas las noches salgo con mis amigos, me robo el show No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión Yo soy una niña rica Yo soy una niña rica Y me perdonan, pero qué pena Son ricas por dinero o porque están buenas No comen grasa, no comen harina Solo consumen 10 gramos de pocaína No tienen celulitis, no tienen espías Tienen 20 años y 30 cirugías En manos de tijeras le quedo chiquito Pareces un monstruo, pareces un mito Te veo en la playa y siento que vomito Eso no es belleza, ¿cómo te lo explico? Ay, ¿cómo te lo explico? Repico, repico, por eso te critico Yo soy una niña rica, salgo en revista y televisión Y todas las noches salgo con mis amigos, me robo el show No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión Soy una niña rica Yo 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 soy una niña rica El show me Yo soy una niña rica Yo soy una niña rica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!